Televisa presenta Que parece un maniquí Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Mi corazón es para ti 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 ¡A bailar! Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Uno, dos, one, two, tres, cuatro ¡Pule, pule! ¡Yeah! ¡La, la, la, la! ¡Torca, torca! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yeah! Les platicaré De una chica gorda Que está muy curiosa Y todos le gritan ¡Bule, bule! 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 No hay vestido que Le pueda quedar Y cuando camina Parece rodar ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.